Oración al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sagrado Corazón de Jesús, te adoro con toda mi alma y te consagro para siempre jamás todos mis pensamientos, mis palabras y obras. Ojalá pudiera, oh Divino Corazón, consagrarte tantas adoraciones, tanto amor y tanta gloria, como tú consagras a tu Eterno Padre. Sé el reparador de mis defectos, el protector de mi vida y mi amparo en la hora de mi muerte. Esta gracia te la pido también para los pobres pecadores, los corazones afligidos, los enfermos y los agonizantes, para mis parientes y bienhechores, amigos y enemigos, por las personas que se encomiendan a mis oraciones, especialmente por aquellas por quien tengo obligación de pedir. En fin, para todos los hombres que existen en la tierra, a fin de que tu preciosa sangre no se pierda para ellos, haz también que sean aplicados en sufragios por las almas del purgatorio, para que todos en el cielo podamos bendecirte, adorarte y amarte. Sagrado Corazón de Jesús, tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que cures todo lo que turba mi corazón. Sagrado Corazón de Jesús, tú conoces mis problemas, los pongo en tu corazón de buen pastor. Te ruego en virtud de esa gran llaga abierta en tu corazón que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, a fin de que nada de lo que me ha sucedido me produzca dolor, angustia o preocupación. Cura, Sagrado Corazón de Jesús, todas las heridas que en mi vida han sido causa de raíces de pecado. Quiero perdonar a todas las personas que me han ofendido. Mira esas heridas interiores que me hacen incapaz de perdonar. Tú que has venido a curar los corazones afligidos, cura mi corazón. Cura esas heridas íntimas que me han causado enfermedades físicas. Yo te ofrezco mi corazón. Acéptalo. Señor, purifícalo, y dame los sentimientos de tu divino corazón. Ayúdame a ser manso y humilde. Concédeme, Sagrado Corazón de Jesús, la curación del dolor que me oprime por la muerte de las personas queridas. Haz que pueda recuperar la paz y la alegría con la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte, de tu presencia viviente en medio de nosotros. Amén.